Bueno, buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Lobe, porque quiero otra vez, qué pena hay el retraso, problemas de red, como siempre, robando en la red al vecino. Hoy tenemos a William Pulgarín, que nos va a hablar de que es yoga, ejercicio extremo, hinduismo y filosofía le danza. Él es ingeniero mecánico, está estudiando la maestría, no sé si no recuerden qué, pero no les contaré ahorita por eso, si quieren. Invitarlos a la del martes, viene otra vez Mariana Álvarez, Mariana Álvarez es una diseñadora que es máster en tipografía, ella ya estuvo hablando de tipografía, y trae una con un título muy bonito, que se llama Conexiones aparentemente aleatorias entre cosas aparentemente insignificantes. Eso es lo que vamos a tener el jueves, entonces todos invitados a eso, como siempre, esto es porque se quiere, pasa un tarrito, el que quiera aporta, el que no quiera no, y muchas gracias. Bueno, buenas noches, ya bien me presento, mi nombre es Julián, yo soy ingeniero, pero no tengo mucho que ver con esto, a estudiar esos temas y trabajo con una academia que me di que ha dado unas clases de Hatha Yoga, básicamente en diferentes partes de las ciudades, Atman Yoga, no sé si alguien lo ha escuchado a nombrar, entonces voy a ir contando, así como poco a poco, hay tres presentaciones muy cortas, yo creo que lo que voy a dar es muy superficial, si en algún momento tienen alguna duda me interrumpen y me pregunten. Bueno, entonces, digamos que es una idea porque el concepto de Yoga es algo como muy efímero, pensamos que es un ejercicio físico porque vemos unas posturas que se hacen en el trabajo, pero me gusta como hacer una muestra un poquito más grande de lo que es el Yoga. Entonces la palabra Yoga como tal, viene de una palabra del sánscrito que es Yugo, de esa palabra Yugo vienen dos palabras del español, Yugo y Yoga, miren que las dos palabras se parecen mucho. El Yugo es algo que une diferentes partes de una situación o de una pieza, por ejemplo, el ramo que llevan las novias al altar, está amarrado con un nudito que le llaman Yugo, o los camiones tienen una pieza que se llama cardán, que también le dicen el Yugo que toma la fuerza que viene del motor y la une al eje para que vayan las llantas. Entonces miren que un Yugo es algo que genera una unión entre diferentes partes. El Yoga viene a ser algo similar, siendo estrictos en la definición, Yoga no es una postura o algo que hago, sino algo que genero internamente. Un estado interno en el que tengo unidas mis partes más sutiles, mis emociones, mis pensamientos, con mis partes más densas, que es mi cuerpo físico. Eso como tal sería lo que entenderíamos por Yoga. Por eso pongo Yugo, unir lo sutil con lo denso. ¿Cómo debería ser como la carpintería del asunto? Todos tenemos un cuerpo físico que desde que nacemos hasta que morimos está funcionando. El corazón está bombeando sangre, los riñones están filtrando, el hígado, el páncreas, todo el cuerpo está haciendo su trabajo. Pero de todas las funciones corporales, la única con la que yo puedo jugar del inconsciente al consciente es con la respiración. Yo no me puedo sentar o estar de pie o en alguna posición y poner a bombear más rápido o más dentro del corazón o poner a filtrar así vas a los riñones. La única función corporal vital con la que puedo jugar entre el inconsciente y el inconsciente es la respiración. Entonces ahí es donde se genera esa unión y por eso la respiración es la columna vertebral como de todas estas enseñanzas que buscan ascender ciertos estados internos. Bueno, entonces ¿Qué es eso que vemos hoy en Occidente? Que son las posturas y las secuencias de salud al sol y los ejercicios de respiración. Vamos a entrar un poquito más en detalle en eso más adelante pero digamos que en la postura se entiende como un entrenador psicológico. Un entrenador psicológico que te muestra tus propias debilidades, tu propia parte de equilibrio, tu propia parte de fuerza. Entonces se habla de que la mente tiene como varias partes. No vamos a entrar mucho en detalle de eso. Por eso se habla de que la mente tiene en primera instancia una parte que es la que está conectada con los órganos de los sentidos. Recibe una información, recibe un color, un sabor, una sensación. Esa es la primera parte. Y la última parte de la mente es la que reacciona ante lo que la primera recibió. Entonces por cosas de educación, de medios, miles de cosas la última parte de la mente que es la que reacciona es extremadamente fuerte y la primera que es la que observa es muy débil. Entonces digamos que somos muy reactivos y poco observadores. Como que reaccionamos, me pita, le pito, me pega, le pego. Entonces desde ese punto de vista la postura se ve como un entrenador psicológico para superar esa situación humana, digamos. ¿Por qué? Porque cuando yo hago una postura y la postura me somete internamente a ciertas sensaciones, a ciertas reacciones psicológicas y yo no reacciono ante ello sino que lo observo desde la respiración. Entonces le estoy quitando fuerza a la parte de mi mente que reacciona y se la estoy dando a la parte de mi mente que observa. Es un poquito llevar como toda esa energía interna que todos tenemos no hacia la reacción sino hacia los órganos positivos y a priorizar un poco la percepción que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Ok? ¿Qué se quiere decir? Bueno, la filosofía Vedanta es la, digamos, la base filosófica de todo lo que se conoce como el yoga. La palabra Vedanta está formada por dos raíces en sánscrito. Vedanta, que es el conocimiento, la sabiduría y Vedanta que traduce final, conclusión, última etapa. Entonces se entiende como la última de las filosofías que está curándolo, también se conoce como la primera de las filosofías porque es una filosofía muy antigua. Se habla de textos de 6.000, 7.000, 8.000 años de antigüedad. ¿Ok? Esta filosofía Vedanta está planteada o está sostenida en tres, no voy a decir tres libros, porque los Upanishads como tanto son 200 libros, pero digamos en tres grupos de textos sagrados. Los Upanishads, la palabra Upanishad significa como sentarse cerca para escuchar, es la parte más esotérica, digamos, de toda la filosofía de yoga. El Vedanta Sutra son unos textos que hablan mucho de lo que es la lógica de las emociones y de los planos sutiles de ser humano. Y el Bhagavad Gita, Gita traduce de canto, el Bhagavad Gita traduce como hablar con Dios, algo así, el canto de hablar con Dios. Entonces el Bhagavad Gita, ustedes han visto, yo me imagino que algunos de ustedes han visto los Hare Krishna que están por allá tocando tambores y tocando pues sus manchiritas y todo eso. Es, digamos, es una línea de yoga que está muy basada en el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es un texto, lo voy a contextualizar mejor históricamente. Hace muchos años, se supone mitológicamente hablando, que hay un príncipe que es heredero a un trono, en un territorio muy grande de la India. Pero por cosas del destino, él pierde su trono y un primo de él hereda ese trono. ¿Cierto? Y él dice, listo, no importa, me voy relajado a vivir al bosque. Y se va a vivir al bosque y su primo queda como rey de su territorio. Pero con el tiempo, este príncipe, el heredero original, se da cuenta que su primo está siendo déspota con su trono, está siendo tirano. Entonces, él dice que eso no puede ser así y se va a tratar de recuperar su reinado y trata de hacer todo lo posible, pero no logran llegar a un acuerdo y lo único que se, digamos, lo único a lo que se llega es una guerra. Una guerra así, tipo corazón valiente, un campo grande, dos bandos que van a pelear. Entonces, por esa época, en ese pueblo, hay un personaje que se llama Krishna, que es, digamos, para ellos como Jesús, es como la encarnación de Dios para ellos, ¿cierto? Y los dos van a pedirle ayuda a Krishna, tanto el malo, digamos, como el bueno, tanto el heredero del trono, que es el príncipe, como el primo que se quedó con el trono. Ambos van a pedirle ayuda. Y Krishna le dice a los dos, les voy a ayudar, a ambos les voy a ayudar. Uno se va a quedar con mi fuerza y otro se va a quedar con mi conocimiento. Entonces, el malo, por ponerle esa etiqueta, se queda con la fuerza, se queda con todo el ejército de Krishna y el bueno, el príncipe, que es el heredero del trono, se queda con Krishna ayudándolo en la batalla. Entonces, antes de comenzar la batalla, están así ambos bandos y a este lado que está Arjuna, que es el príncipe, con Krishna, le dice que lo lleve a la mitad del campo, que quiero ver a mis combatientes, a mis convincantes, perdón. Entonces, cuando lo lleva a la mitad del campo y mira al otro lado, que al otro lado están sus primos, sus tíos, sus amigos, que no son enemigos de él, pero tienen que luchar contra él, porque le juraron el atarde a ese rey, en ese momento, él entra en una crisis y le dice a Krishna, no puedo pelear, no puedo matar a mi familia, no puedo matar a mí. Y en ese momento, empieza un diálogo entre ellos dos sobre ese combate entre el bien y el mal. Todo ese diálogo es el Bhagavad Gita, antes, después de la batalla. Esas son como las tres bases filosóficas que tiene la filosofía de Arjuna. ¿Qué entran a la batalla? Krishna, Arjuna, pues el príncipe. Pero, digamos que, el quien gana tiene un simbolismo y dentro de toda la parafernalia de la batalla hay un simbolismo, el hecho de que el malo se quiere con la fuerza y el otro se quiere con el conocimiento, ahí hay todo un simbolismo de cómo tenemos un lado oscuro que es el que tiene la fuerza y tenemos un lado, digamos, más luminoso que es el que tiene el conocimiento. Pero entonces, lo que importa más que quien gana es todo el diálogo que ellos tienen antes de la batalla. Y es donde se plantea el yoga como tal, es donde se plantea esa batalla interna entre la oscuridad y la luz. ¿Ok? La filosofía de Arjuna es una cosa muy enredada y muy compleja, de verdad que es una cosa para estudiar yo creo que toda la vida y hay gente que dice pues que varias vidas, pero se resume en dos ecuaciones. Yo digo ecuaciones pues como por lo menos en términos prácticos. La primera es que solo Brahman es real. Dentro de la filosofía de Arjuna no hay una concepción ellos dicen que no hay una concepción de Dios que el ser humano pueda entender. No hay una concepción de Dios que el ser humano pueda entender pero a ningún tiempo Dios se desdobla en miles de formas, en millones de formas, en muchas flores, en muchas frutas, en muchos animales, en muchos planetas, en muchas formas. ¿Por qué? Porque Él no puede ser entendido por nuestra mente pero se desdobla en muchas formas para mostrar su grandeza. Y eso que no puede ser entendido por la mente humana que nosotros llamamos Dios en la filosofía de Anta se conoce como Brahman y toda esa filosofía está basada en que Atman y Brahman son lo mismo y el Atman es lo que vive digamos el testigo interno que reside dentro de todo ser viviente. ¿Ok? Entonces toda la filosofía de Anta se basa en esto. Solo Brahman es real y Brahman y Atman son lo mismo. O sea, solamente lo que tenemos adentro como testigo interno es real. Y eso es lo mismo que Dios digámoslo para ponerlo en términos de nosotros. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Y el hinduismo es un conjunto de religiones no es una religión son muchas religiones en la India hay sectas por cada dios que hay. Yo no sé si ustedes han visto toda esa cantidad de dioses que hay en hinduismo uno con cabeza de elefante otro con cabeza de mono uno alto otro gordo otro bajito eso sigue atado a lo que hablábamos de la filosofía de Anta de que no hay una forma que el ser humano pueda entender Dios. Entonces se desdobla en muchas formas pero al mismo tiempo Dios es solo uno simplemente que se muestra en muchas formas así como la luz que viene del sol es una pero se desdobla en muchos colores. ¿Ok? Entonces es un conjunto de religiones ceremonias tradición oral creencias sectas y doctrinas pertenecientes a la cultura hindú el hinduismo el hinduismo también se conoce como sanatana karma la religión eterna ¿Ok? Y yo creo que lo que más vale la pena tomar en un primer plano del hinduismo es la parte mitológica ¿Ok? porque la mitología se entiende como un método para solucionar algo la raíz etimológica de la palabra mito y de la palabra método es la misma entonces todo mito es un método como tal para generar una solución a algo desde ahí es como de donde se data más esa enseñanza del hinduismo de su parte mitológica ahorita hablamos un poquito más de eso ¿Ok? Entonces eso para eso para diferenciar ¿Qué es yoga? ¿Qué es yoga? ¿Qué es filosofía de antes? ¿Qué es hinduismo? porque están muy mezcladas y como que uno no sabe ¿Qué es qué? Entonces viendo todo esto a uno le surgiría una pregunta ¿Por qué? ¿Por qué la enseñanza de yoga está tan permeada de hinduismo en todo el mundo? Porque todo lo que vemos como enseñanza de yoga es uno lo tendría y eso es hinduismo eso es religión de la India el yoga como tal como concepto de unirlo sutil con lo denso mediante ciertas prácticas no es algo exclusivo de la India es algo que perteneció a todas las culturas de todo el planeta ¿Cierto? Los Hopi los indígenas de aquí los que están conectados pues con su tradición todas las culturas que tienen un trabajo digamos chamánico fuerte y serio son culturas yogicas lo que pasa es que por la misma característica que tiene el hinduismo y por la misma característica que tiene la filosofía Vedanta el hinduismo nunca pudo haber nunca pudo ser digamos vencido históricamente siempre que una cultura invade otra le implanta su cultura ¿Cierto? en la India nunca pudo pasar eso porque ellos como el hinduismo todo vale y toda forma vale entonces llegaban a que este es Dios y así es el Dios no pasa nada entonces digamos que nunca se logró atropellar eso por la misma apertura mental que tenía esa cultura entonces por eso durante muchos años siglos y siglos y siglos la enseñanza de yoga se conservó con muchas de las formas y esa misma enseñanza que se tenía aquí en América que se tenía en Europa en los movimientos paganos en África eso que en otras culturas se pudo atropellar en la India no fue posible y hoy sale al mundo con forma de hinduismo pero es por eso porque ellos pudieron conservar digamos su forma y su esencia aquí no se pudo conservar la esencia pensé que estaba dando la mano bueno ¿estamos bien hasta ahora? bien ¿sigue? bueno este es el símbolo del O creo que lo han visto en algún lado no sé si alguien sepa qué es el símbolo del O ¿esto qué? sí digamos que puede ser pero simbólicamente este símbolo representa la trinidad que es un 3 y la trinidad digamos que viene hasta relacionada con digamos dentro de los movimientos místicos el 3 se entiende como un número mágico donde es indispensable para crear cualquier cosa entonces en todas las tradiciones ustedes miran hay una trinidad pues padre, hijo, espíritu, santo Shiva, Vishnu, Brahma en el hinduismo y así sucesivamente en todas las tradiciones ustedes van a encontrar alguna trinidad entonces simboliza la trinidad el individuo conectado a esa realidad del 3 el sol y la luna ¿ok? el sol y la luna que chino es importante que recuerden para ahorita que vamos a hablar un poquito de lo que son las posturas este símbolo o el símbolo no lo que implica el 3 el 3 para digamos mitológicamente y místicamente hablando es un número que es indispensable para crear cualquier cosa ¿ok? y dentro de la filosofía de Dante se plantea que toda la naturaleza incluyendo la física y la sutil está constantemente moviéndose entre las tres gunas y las tres gunas se entiende como los tres estados de la naturaleza yo lo relaciono con digamos los tres estados del agua vapor, hielo y líquido ¿cierto? entonces el estado más burdo más denso es el estado líquido perdón el estado sólido que se conoce como tamas el estado de la oscuridad de la pereza de cuando uno está por la noche que suena el despertador y no se quiere levantar de ahí uno está ahí en un estado tamás luego sigue el estado rayásico que es el estado del movimiento y luego sigue el estado sátvigo que es el estado de la luz y se supone que en una sesión de yoga el practicante pasa por esas tres etapas de principio a fin primero arranca con una relajación en estado tamásico luego empieza a mover el cuerpo empieza a generar rayas y termina con un estado sátvigo que es el estado de la luz y de la consciencia el estado sátvigo yo lo relaciono mucho con por ejemplo esas películas de artes marciales que está el guerrero ahí lo rodean 20 tipos y él está respondiendo a cada golpe y él lo está pensando él está en cada momento está en cada instante ¿ok? recuerden lo que hablábamos al principio yoga es unir lo sutil con lo denso y lo sutil con lo denso se une en cada momento eso no se puede pensar solamente pertenece a este instante se data desde la sensación ahorita vamos a ver un poquito más de eso pero tengan en cuenta esto el número tres y las tres bundas las tres etapas en las que está moviéndose constantemente la naturaleza según la filosofía vean en el lado la de los cuatro caminos bueno entonces para generar esa unión entre lo sutil y lo denso se habla de cuatro caminos digamos Swami Shivananda que es uno de los grandes maestros de yoga del siglo pasado y uno de los grandes maestros de la época moderna habló de que usted tiene cuatro posibilidades para generar esa conexión entre sus planos sutiles y sus planos densos y ahora lo de yoga integral uno supuestamente para hablar de un trabajo yogico serio tiene que estar trabajando los cuatro caminos el karma yoga que es el camino de la acción está relacionado con las manos el bhakti yoga que es el camino de las emociones está relacionado con las emociones con el corazón el raya yoga que es el camino de la interacción mente-cuerpo está relacionado con esa unión entre esos dos planos y el nana yoga que es el camino del intelecto ok entonces se plantean esos cuatro caminos porque tenemos manos tenemos emociones tenemos corazón tenemos intelecto tenemos una interacción mente-cuerpo ok entonces cuatro caminos para generar un estado yogico entendiendo el estado yogico como un estado en el que estoy en este momento aquí y ahora es el simbolismo de la cruz la cruz simboliza eso estoy con todo mi horizonte con todo mi pasado con todo mi futuro pero estoy en este momento aquí en este instante y cada instante de por si se entiende como algo sagrado desde ese punto de vista entonces cuatro posibilidades para generar ese estado yogico la visión el primero se conoce como el karma yoga la palabra karma que es un poquito mal entendida traduce acción ok entonces yo entiendo yo entiendo la ley del karma de la que tanto se habla como una versión sutil de la segunda ley de Newton la segunda ley de Newton me dice que para yo cuando yo hago una fuerza hacia allá esa pared me hace una fuerza hacia acá de la misma magnitud ¿cierto? entonces el karma yoga es como la versión sutil de eso cada acción que yo hago me va a generar una reacción no instantáneamente no necesariamente ahí mismo pero puede que en unos años llegue pero cada acción que yo genero me va a generar una reacción todo se devuelve ok entonces el karma yoga la palabra karma es acción yoga recuerden que significa unión entonces ¿cuál es la acción que yo genero para generar una unión más profunda con mi ser? ¿qué acción generas desde lo más profundo de tu ser? ¿qué acción harías toda la vida sin correr nada por eso? ¿qué acción te une internamente? ok eso se entiende como el karma yoga siempre que pongo digamos mis habilidades yo estoy bueno para dibujar o para o sea hacer trapitos o hacer collares o no sé cualquier cosa cada quien tiene como su su dharma ¿se entiende? karma y dharma son dos palabras claves en este camino y se supone que para caminar desde el karma yoga cada persona debe encontrar cuál es su dharma cuál es su cantar en la vida y actuar desde ahí ¿ok? vamos a ver el siguiente el bhakti yoga que es el camino de las emociones el camino del amor la palabra bhakti viene del verbo bah que significa compartir pertenecer y es como una posición en la que el practicante se pone en una posición de respeto frente a toda la vida entre lo que sea que lo considere más grande por eso hice tanto en la filosofía de Dante ellos no ven una forma de Dios únicamente lo importante del bhakti yoga no es que sientas digamos devoción o respeto o cariño por este o este o este el hecho es que lo sientas por algo por una flor por el árbol por el sol por las estrellas por alá por la océ no sé cualquiera pero el hecho es que sientas eso por algo y eso se vuelve una herramienta de transformación este camino como estos cuatro caminos el karma yoga el bhakti yoga y nosotros dos si ustedes miran objetivamente están en todas las regiones en todas las regiones están en los cuatro caminos codificados de una u otra forma el bhakti yoga está en las negritas que hacen gospel en Estados Unidos el chamán que toca la flauta todo lo que implica dirigir las emociones hacia algo más elevado miren que todavía no hemos hablado de posturas de yoga ni nada de todo lo que hemos hablado y todavía no hay un trabajo físico como tal estamos hablando del trabajo más sutil de yoga es el camino de las emociones del arte del amor incondicional y devocional por todo lo que digamos un poquito dentro de nuestra filosofía occidental llamamos pantheísmo el pantheísmo ves la divinidad en todo toda la naturaleza entonces es un poquito como pararse desde ahí y entender que o asumir una posición en la que uno acepta que hay algo sublime detrás de toda la creación y eso se conoce como el bhakti yoga el raya yoga y este es el que más se mueve aquí en los 100 raya traduce real real de realeza no de realidad sino de realeza de lo más elevado usa cultivar el desarrollo del testigo interno el rishi y ahí es muy importante entender que es el testigo interno se entiende que el humano está constantemente digamos adentro entre realidades entre sentir y el pensar el pensar pertenece al pasado o al futuro no es malo es bueno pero no es lo único y muchas veces no sentimos por estar pensando entonces todo el trabajo de yoga viene a buscar el desarrollo del rishi el rishi traduce también en otras tradiciones traduce sabio el sabio interno el testigo interno es el que actúa en su vida más desde lo que siente que desde lo que entiende entonces ese cultivo de ese testigo interno se hace por medio de prácticas psicofísicas las posturas de yoga los ejercicios de respiración todo eso hace parte del raya yoga un subcapítulo pequeñito del raya yoga se conoce como jata yoga que es lo que aquí en occidente conocemos como yoga la palabra jata está formada por dos ílabas jata y jata sol y luna entonces esto que vendría a traducir unión del sol y la luna yin yang todos los trabajos físicos que busquen generar un equilibrio entre lo masculino y lo femenino el sol y el agua yin yang etc se conocen como jata yoga y desde esa perspectiva desde esa definición de jata yoga aquí en occidente hay muchos yogas ustedes escuchan vinyasa yoga ashtanga yoga pavo yoga kundalini yoga bueno kundalini yoga es otra palabra pero digamos que todos esos nombres diferentes que hay todos son hata yoga simplemente pues en proporciones de mercadeo y cosas así pues digamos que cada quien fue poniendo su nombrecito para diferenciarse pero todo es hata yoga ok bueno ahorita en la presentación que vamos a ver vamos a entrar más en detalle en este proceso de raya yoga ok que se entiende como el ashtanga yoga los ocho andas ashtanga traduce los ocho andas o las ocho etapas para generar un crecimiento hacia la luz ok y el cuarto camino es el camino digamos más elevado y más complicado dicen es el nyanya yoga es el camino del conocimiento de la filosofía de leer las escrituras sagradas de leer el corán el vagabatita la biblia filosofía los griegos todo lo que es literatura todo lo que es el acercamiento hacia la verdad desde el intelecto se conoce como el nyanya yoga es el camino más elevado y para estar listo para caminarlo con profundidad se debe tener la correcta acción karma yoga el primer camino la correcta emoción el back e interacción mente cuerpo equilibrada por eso este es el último camino primero hay que purificar nuestro actuar después hay que purificar las emociones después hay que purificar la interacción mente cuerpo para llegar a un entendimiento desde el intelecto de lo que es la realidad y de lo que es la verdad última de la filosofía no crean que yo estoy parado ya en todo esto simplemente estoy compartiendo que plantea pues como la filosofía del yoga entonces serían los cuatro caminos que se plantean para generar un estado yoga actúo desde mis manos actúo desde mi corazón desde el intelecto y desde la interacción mente cuerpo aquí voy a coger mis apuntes porque aquí se me toca leer un poquito bueno entonces ahí me disculpo me quedo un poquito cortado pero el raya yoga el camino de la interacción mente cuerpo digamos que se entiende como también se le llama en la shatanga yoga el yoga o la unión de los ocho pasos esos ocho pasos digamos que simbólicamente se pueden ver en el desarrollo de lo que es un arco desde su raíz hasta su fruto siendo la raíz el primer paso y siendo su fruto el último paso y este proceso se puede entender de forma cíclica o sea el ser humano puede dar giros y giros y giros entre enraizar algo y volver a un fruto cada vez que tengo una idea la enraizo y la convierto en un fruto y para digamos generar ese proceso se dan todos estos ocho pasos pero al mismo tiempo estos ocho pasos son digamos por los que pasa un practicante de yoga en cada secuencia en cada práctica y al largo plazo en toda su vida de práctica la idea es que vaya perfeccionando cada uno de esos ocho años ok entonces el primero es la raíz los dos primeros pasos son las llamas otra vez viene así eso sí llamas es el primer paso los llamas son las restricciones hacia afuera las restricciones y los preceptos éticos que yo tengo que tener con mi entorno con los demás con los animales con la naturaleza con todo y son cinco el primero es ahimsa ahimsa traduce no violencia y esa es la base de toda la práctica de yoga por eso es muy importante entender eso porque esa ahimsa esa no violencia comienza con uno mismo en la práctica la práctica de yoga siempre debe ser como nunca debo estar buscando hacer posturas así a la maldita sea o sufriendo siempre debe tener comodidad y siempre debe haber ausencia de violencia en la práctica de yoga ok satya se conoce como veracidad decir la verdad digamos que está planteado que dentro de la anatomía yógica el primer poder que tiene el ser humano es el de su palabra y cada vez que mentimos le quitamos digamos fuerzas de poder que tenemos ¿cierto? entonces es un requisito indispensable para tener una introspección fuerte no porque nadie nos va a condenar ni infierno ni nada de eso sino porque se plantea que cuando yo miento y me siento a tratar de estar en silencio esa mentira que dije yo me la sé entonces voy a estar adentro hablando de eso ¿cierto? eso solamente me genera desórdenes internos astella que es como saber disfrutar lo que se tiene no quiere decir que uno no se tenga que proyectar hacia tener más pero saber que lo que tengo lo tengo por alguna razón y entenderlo y asimilarlo y no estar a toda hora como codiciando y codiciando y codiciando y deseando y deseando y deseando cosas que se desea hace parte pues como un vacío interno entonces entender astella yo estoy explicando esto muy superficialmente cada término de estos tienen implícito una cantidad de cosas ¿ok? Brahmacharya que este es un poquito como la la espina en el yoga porque es donde se plantea el trabajo con la energía sexual durante muchos tiempos se entendió como reprimirse y eso generó pues una cantidad de problemas la palabra Brahmacharya como tal traduce camino a Dios recuerden que al principio hablábamos de filosofía vedanta Brahmacharya solo Brahmacharya solo Brahmacharya es real y aquí está la palabra Brahmacharya ¿ok? camino a Dios hay una traducción de esta palabra muy bonita que es estar consciente siempre de la realidad más elevada siempre estar consciente de que hay algo más sublime hay algo más allá no solamente esto que vemos aquí sino que hay algo más elevado y Brahmacharya sería como asumir esa posición interna y desde ahí manejar la energía sexual con esa conciencia entendiendo la energía sexual no solamente como la sexualidad como la manejamos sino entendiendo la energía sexual como todo lo que utilizamos para crear algo todo lo que utilizamos internamente para generar digamos un producto o una empresa o un hijo o una idea o una nota en un examen todo eso se conoce como energía sexual y en Brahmacharya es el correcto uso de esa energía ¿ok? la pariquera la pariquera la traducción bueno para llegar a la secundación si dale el Kamasutra está relacionado con yoga de Brahmacharya si pero lo que es el Kamasutra y el Tantra que tiene como esa connotación sexual tan fuerte eso lo tiene pero eso no es lo único de esas filosofías digamos que la parte sexual de eso es el escalafón más elevado el Tantra por ejemplo la palabra Tantra estaba formada por dos sílabas del sánscrito Tant y Tra Tra es una sílaba que traduce como ir más allá y ahí viene la palabra trascender ir más allá Tra y Tan está relacionado con conciencia ir más allá de la conciencia entonces hay prácticas de Tantra por ejemplo que aquí no se hacen pues pero hay donde se aprende seriamente te hacen ir al cementerio mirar a los muertos acostarte ahí con ellos entonces esas cosas no se muestran sino que se muestra solamente el aspecto sexual que es el que vende entonces sí está relacionado pero pero no es lo único que maneja ¿ok? la parigrafa está relacionado con dar lo que se recibe se entiende que el ser humano como tal es un canal de algo en esta realidad y desde esa realidad como canal no acumula nada sino que todo lo da todo lo que le llega lo da lo da y ese es la parigrafa ¿ok? entonces después de los llamas que son las restricciones hacia afuera siguen los ni llamas que son las autorrestricciones o sea con mi entorno y luego las restricciones con lo mismo primero está Saucha que es pureza en todos los planos en el plano físico en el plano mental en el plano espiritual y ahí es donde entra ya un poquito en la práctica de las asanas que nos ayudan a desintoxicar ciertas restricciones de un cuerpo Santosha que no recuerdo como se traduce listo se traduce como ecuanimidad mental ¿ok? saber estar donde se está no quiere decir que no se proyecte más allá pero saber estar aquí saber disfrutar de lo que se tiene en este momento contentamiento ecuanimidad mental Tapas se ha traducido como austeridades pero la traducción literal de tapas es quemar ¿cierto? quemar qué? quemar impurezas y ahí les quiero compartir un pedacito de un libro que me encontré que habla sobre tapas un libro que se llama yoga inmortalidad y libertad haciendo énfasis a lo que se pretende con las austeridades y con el quemar impurezas internas ustedes dicen en el sutra 2.34 Patanjali Patanjali es uno de los maestros de yoga antiguos que fue digamos cuando Patanjali existió la enseñanza del yoga y toda esta filosofía era un enredo y habían cosas por aquí y cosas por allá y él organizó todo ¿cierto? y escribió un libro que se llama los yoga sutras de Patanjali y ahí está codificada toda la filosofía del raya yoga dice Patanjali explica la naturaleza de esas dudas o vicios desde ya es interesante observar que la lucha del yogui contra cualquiera de esos obstáculos posee carácter mal toda tentación vencida equivale a una fuerza de la que el yogui se apropia tales fuerzas no son evidentemente morales se trata de fuerzas mágicas renunciar a una tentación no significa solamente purificarse en el sentido negativo de la palabra también es efectuar una ganancia real positiva el yogui extiende de esa forma su poderío sobre aquello a que había comenzado a renunciar más aún llega a dominar no solamente a las cosas a las que había renunciado sino también a una fuerza mágica infinitamente más preciosa que los objetos mismos por ejemplo quien realiza el enfrentamiento astella no robar ve acercarse a él todas las cosas es un poquito como para contextualizar lo que es el tapón no es darse látigo porque si yo pecado yo pecado sino entender que si hay algo que me domina pues yo tengo que empezar a hacer un trabajo para dominar eso y ganarme ese poder que eso asume sobre mí ¿ok? su adhiyaya perdón que lea pero es que estas palabras a veces se le vean una de las paredes su adhiyaya es auto observación digamos tener una actitud interna de constantemente estar mirando como voy yo en las situaciones de mi entorno ¿ok? si pasaba y entender que el universo funciona como un espejo y todo lo que está pasando me está hablando de mi proceso interno todo lo que me pasa la hoja que me cayó del árbol el señor como algo que el universo me está mostrando de mí y eso es su adhiyaya estar constantemente observando lo que estoy haciendo yo para que esté pasando eso en mi entorno Isbaraplanidana Isbara es al principio yo les decía que hasta Brahman que es como el dios que no podemos entender y ese desdobla en muchas formas todas esas formas se conocen como Isbara ¿ok? Isbaraplanidana es como tener una posición humilde frente a las formas de la divinidad y saber mostrarse y tendirse ante eso y aceptar que hay algo superior que digamos que nos está ayudando ¿ok? entonces tenemos llamas y mi llamas ¿ok? que son las restricciones hacia afuera y las autorrestricciones que es la raíz del árbol y de ahí venimos las asanas las asanas son las posturas de yoga miren que primero asumo una posición ética con mi entorno conmigo mismo y luego comienzo el trabajo físico es la posición que da Patanjak en los sutras que le escribió de asana es suha asana y hay dos palabras claves shtiram y suha ¿ok? esto traduce la postura de yoga la asana de yoga es una unión la postura que yo hago con mi cuerpo que tiene coraje que tiene amor que tiene firmeza que tiene voluntad es una postura de yoga es la visión entonces es muy importante entender bien esas dos cosas si yo hago mi postura de yoga con una actitud perezosa si no tiene firmeza no estoy haciendo yoga o si estoy como no hace la revista tampoco estoy haciendo yoga tengo que equilibrar siempre esas dos variables suspira firmeza y suha comodidad ¿cierto? la firmeza se entiende como el aspecto masculino de Dios el aspecto de Yang el aspecto de fuego y la comodidad el amor propio se entiende como el aspecto femenino de Dios y se supone que la postura de Dios es un aspecto masculino lo más bajo que tenemos nuestros miedos nuestras emociones negativas nuestras angustias nuestras lo que nos retenimos todo lo negativo que tenemos es transformado por la postura entonces acuérdense lo que les dije al principio de las tres munas tamas rayas y satan internamente nuestro cuerpo y nuestra mente están generalmente entre las dos primeras entre tamas y entre rayas o sea entre el estado de pereza de no tengo energía para nada o entre el estado de exceso de energía y que salgo gritando y digamos que no me controlo a mí mismo generalmente nos movemos entre esas dos ¿cierto? entonces se supone que cuando yo hago una postura de yoga y no reacciono ante lo que ella me genera sino que lo observo desde la respiración estoy con mi fuego interno transformando el tamas o el rayas en satan ¿ok? estoy digamos entrenando con mi cuerpo estas dos actitudes frente a la vida la medicina tibetana se plantea que el ser humano viene con todo el paquete que necesita para la vida que solamente le faltan dos ingredientes que son la voluntad la fuerza de voluntad y el amor propio y ahí es donde la postura de yoga se vuelve un entrenador para eso porque yo me exijo internamente pero también me quiero entonces es muy importante muy muy importante entender eso porque hay mucha gente que se ha lastimado con el yoga fero la columna la rodilla la cadera porque entran a hacer yoga desde una pelea así como se hace cualquier ejercicio físico y hay posturas de yoga que son demasiado fuertes y si las asumes desde la misma perspectiva que haces un ejercicio físico a largo plazo es probable que te lastimes entonces es muy 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 importante entender que la postura de yoga debe tener esas dos variables firmeza y comodidad voluntad el aspecto masculino de la dignidad la fuerza de voluntad y la comodidad el amor ¿ok? el amor propio el cariño recuerden que la primer base filosófica de la práctica es la insa no violencia ahí es donde viene a jugar la comodidad ¿ok? entonces el asana pues ahí ya vamos un poco como ya he dicho desde el asana venimos de la raíz y ya venimos a formar un tronco el tronco son las asanas las posturas ¿cierto? después de las asanas vienen las hojitas que son los pranayamas prana la palabra prana en el sánscrito traduce energía vital pero eso queda muy cortico digamos que dentro de la filosofía del yoga se habla de algo que se llama prana y es eso que permea todo lo que está vivo todo lo que digamos ayuda al flujo de la vida todo lo que ayuda a que algo esté vivo es el prana y llama la usa como control o saber digi hacia entonces el pranayama es el control es la energía son las técnicas de respiración que se enseñan en el yoga ¿ok? no sé ¿quiénes de ustedes han practicado yo alguna vez? ¿sobre el iso? y eso pues yo no sé qué es lo que pasa bueno los pranayamas es como ya es el uno de los es el cuarto antes es la cuarta etapa también que venimos desde la raíz pasamos por lo denso por la parte física y ya nos vamos metiendo con lo más sutil que es el prana son los ejercicios de respiración y luego del pranayama viene pratyahara pratyahara es desarrollar la capacidad de hacer introspección de ir hacia adentro y no importa qué pase en mi entorno estoy hacia adentro ¿ok? digamos que a nivel práctico en la práctica de yoga donde más se aplica esto y por lo menos pues yo donde más trato de enseñar el concepto es en la relajación final en la relajación final te acuestas y a uno le empieza a picar todo uno piensa que tiene un mosquito aquí y que uno no le está caminando y a uno le mira y nada entonces digamos que se plantean dos tipos de samskaras los samskaras son las identificaciones que uno tiene con el mundo externo entonces hay identificaciones de avidez y de aversión o sea hay identificación hacia el mundo con las cosas que me gustan y con las cosas que no me gustan y esos samskaras están en el profundo del subconsciente cuando yo asumo una postura con mi cuerpo físico y la asumo desde la quietud desde el silencio desde la firmeza y desde la comodidad de lo que hablábamos ahorita esos samskaras empiezan a salir a la superficie y se manifiestan en sensaciones en la piel entonces cuando yo siento que me pica y me rasgo no dejo que eso salga sino que lo vuelvo y lo humo hacia abajo porque reacciona porque no estoy actuando desde mi mente reactiva perdón no estoy actuando desde mi mente observadora sino desde mi mente reactiva entonces hundo otra vez lo que está tratando de salir de mi ¿ok? entonces platiajara es eso saber estar ahí y no importa que sienta no importa que pase estar en lo que estoy hacia adentro ¿ok? tener la capacidad de ir hacia adentro y un simbolismo que se le da a esta a este anda del hatha yoga es una tortuga que se mete y no sale hasta que ya no quiera es como desarrollar esa capacidad de estoy en mi mismo y no importa lo que pase en el juego de estoy en mi mismo ¿ok? después de platiajara viene dharana ¿ok? que es la concentración entonces después de dharana si quieres adelanta este después de dharana viene dhyana que es lo que conocemos como meditación ¿ok? pero es muy importante diferenciar una y la otra ¿por qué es importante diferenciarlo? porque digamos que con este boom de 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 que no siempre es sano que se mueve hoy en día hay cursos de meditación y cursos de meditación y se volvió como una especie de mercadeo de la espiritualidad y cada quien sale con una tal una técnica nueva lo que te enseñan es a meditar lo que te dan es una técnica para concentrarse ¿cierto? y ahí pose ganchos de conciencia un gancho de conciencia es el gancho es el gancho es el gancho bueno entonces un gancho de conciencia es algo que me da también energía a este momento después de lo que les dije al principio internamente estamos entre el sentir y el pensar el pensar pertenece al pasado y al futuro y el sentir pertenece a este momento entonces un gancho de conciencia es algo que te ata a este momento algo que te trae al sentir entonces por ejemplo esta de yapamala que son estos collarcitos ¿qué es lo que hace uno con esto? cuando uno se sienta la mente es demasiado sutil y demasiado rápida entonces uno empieza a apuntar la respiración y cuando menos lleva una o dos respiraciones y ya está por ahí pensando en el banco no sé en la discusión de hace dos semanas no sé miles de cosas entonces esto es algo que lo ha es un ancla porque uno está ahí contando es como el rosario el rosario salió de aquí de hecho el yapamala esto tiene 7000 años entonces cuando yo estoy aquí con algo físico es más fácil mantenerme aquí porque hay algo que está realmente ahí físico pasando hay algo que estoy atando a mi presente desde lo físico en cambio hacerlo desde lo sutil desde la visualización o desde otras técnicas es más complicado no quiere decir que no funciona pero digamos que en el yoga se entiende que el primer paso es algo como esto es lo físico o mantra o algo no tan sutil entonces a medida que desarrollas dharana cada vez comas profundidad cada vez comas profundidad cada vez comas profundidad perfeccionas la concentración y esa concentración se va convirtiendo en silencio interno digamos que la diferencia entre concentración y meditación es la misma diferencia que hay entre oír y escuchar es una actitud interna ok no hay una técnica diferente nada es una actitud interna la que me diferencia entre cuando estoy escuchando y cuando estoy oyendo ok y en cierta forma yo me atrevería a decir que nadie te puede enseñar a meditar te pueden enseñar a concentrar te pueden dar una técnica de concentración eso te lo pueden dar pero nadie te puede enseñar a meditar como nadie te puede enseñar a quedarte dormindo uno cuando tiene sueño va se se pilla se pone la pijama se acuesta pero cuando se queda dormindo uno no tiene control sobre eso entonces uno a medida que perfecciona una dharana una medida que perfecciona su concentración y la va haciendo y la va haciendo y la va haciendo llega un momento en que esa concentración se convierte en meditación pero vos no haces nada diferente a concentrar ok es muy importante entender eso porque pues este boom de técnicas de meditación se vuelve un poquito peligroso cuando te piden a uno como que piense en colores y en partes en cualquier pareja como para terminar con su brazo o si si y son técnicas son técnicas válidas y en muchas tradiciones se usan yo simplemente hablo desde mi experiencia y a mi me parece más fácil arrancar desde Lorenzo por eso esta cosita o por esos sonidos como mis mantas porque es que visualizar es entrenarlo desde lo subtil entonces puedes visualizar el color azul no se que y a los 3 segundos ya estás pensando en otra cosa y no tienes como venir es muy difícil volver uno se va y cuando menos se dio cuenta ah verdad que estoy y vuelvo en cambio si tienes algo físico es más fácil estar volviendo entonces yo arranco a contar y me voy pero al ratito sé que tengo que seguir contando y eso me trae eso me trae cada vez que paso la siguiente bolita eso me trae o el mantra también es una herramienta muy útil que es una palabra mística interna son técnicas y hay técnicas millones y todas muchas funcionan también varias que no pero digamos que las que están enraizadas y las que tienen una base filosófica seria funcionan todas pero eso son técnicas de concentración entonces es lo mismo que aprender a tocar un instrumento musical yo puedo ir a que me enseñen a tocar guitarra y me dan la técnica para tocar la guitarra pero eso no me hace que ya la sepa tocar yo tengo que hacer la tarea tengo que empezar a hacerle y hacerle y hacerle y hacerle y cuando menos me doy cuenta pues ya lo hice tanto que a partir de tocar la guitarra es lo mismo te dan una técnica de concentración hay que hacer la tarea hacerlo y hacerlo y hacerlo y cuando menos me doy cuenta la concentración se convierte en la movilización ok entonces miren que venimos de pratyahara que es la introspección estar hacia adentro y el tronco se va volviendo más delgadito cierto más delgadito más delgadito o sea mi mente la voy enfocando cada vez más cada vez más cada vez más cada vez más y de darana paso a dhyana que es la meditación ok es diferente a la concentración pero son intuyentes es muy importante entender eso porque digamos que aquí en occidente pues somos más bien fascinistas y ah técnica de meditación y pensamos que meditar es pensar en algo pues como analizar cierta situación voy a meditar en eso y de pronto la palabra meditación pues está relacionada con eso pero lo que nosotros llamamos meditación conectándolo con la enseñanza de Oriente es dhyana ok dhyana es un estado elevado de concentración entender también que la concentración que se plantea aquí no es una concentración como la que hacemos porque todos tenemos una capacidad de concentración todos dentro de nuestro trabajo dentro de lo que hacemos en la universidad nuestra familia cuando tenemos que estudiar para algo tenemos que trabajar la concentración y nos metemos y llegamos de un punto A a un punto B trabajando concentración pero la concentración aquí es hacia algo diferente hacia algo que te va a transformar internamente entonces yo creo que ahí es la mayor parte del reto porque no no ves que estás avanzando hacia ningún lado y ese es el reto más grande estar ahí quieto y simplemente estar ahí cuando yo voy a resolver un problema no sé digamos que soy arquitecto yo voy a hacer un diseño entonces yo arranco y me concentro pero yo estoy pasando por un proceso que veo lo que estoy haciendo aquí estás ahí y no ves no ves como ese proceso tan 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 de frente ya te doy la palabra no lo ves tan de frente si se ve a largo plazo pero digamos que es una de las dificultades de que la gente sea disciplinada con su práctica y logre que la meditación se vuelva una realidad porque le dicen que estés ahí y es complicado en la sasa lo que dije ahorita de firmeza y comodidad el tronco y el cuerpo te da el canal para entrar en esa concentración conciertarse para que la de esa concentración con medida de esas posturas si o sea digamos que la postura yo creo que la parte física de las posturas la han escuchado que ayuda que es terapéntico que eso pues está más escuchado fortalece los músculos todo eso pero la parte que me parece importante aclarar es que la postura es un entrenador psicológico yo lo diría ahorita es una un ejercicio para entrenar y eso implica una cantidad de cosas entonces la postura no es lo que haces con tu cuerpo sino como lo asumes el asana digamos que en primera instancia se van a cansar es difícil es difícil no hacerlo sobre todo al principio cuando arranca la práctica a largo plazo si la idea es que puedas estar en la postura mucho tiempo sin sentir fatiga y ese es todo el trabajo y esas dos variables de firmeza y comodidad se tienen que trabajar en los dos planos en el físico en el mental y en el físico digamos mental emocional en el físico la firmeza y la comodidad se entienden fácilmente estoy firme y estoy cómodo con mi cuerpo físico eso se entiende fácil pero en el plano mental y emocional la firmeza es concentración el paso anterior y la comodidad y la comodidad es ecuanimidad por eso tengo que respetar mi cuerpo y no tengo que frustrarme porque el vecino estira más y yo menos ecuanimidad es saber donde estoy y aceptarlo desde la respiración es muy importante entender eso entonces luego de Tarana viene Dhyana que es meditación y ya luego de meditación lo mismo para pasarle Dhyana al siguiente estado que es el Chamadhi no hay una técnica nueva es lo mismo la concentración cuando se vuelve muy fuerte se convierte en meditación y cuando la meditación se vuelve muy fuerte se convierte en el Chamadhi el Chamadhi es lo que llamamos la iluminación ¿cuál es tu fruto? pues a mi me gusta un poquito bajar este término porque la palabra iluminación se ha convertido como en el cielo algo que está por allá que algún día voy a alcanzar la iluminación se entiende desde la raíz de su palabra ¿qué es lo que hace la luz? ilumina la calor la entendimiento si yo estoy en un cuarto de oscuras y piso una cuerda puedo pensar que es una polebra porque hay oscuridad porque no hay claridad en las cosas también si la luz está prendida y me paro sobre ella sé que es una cuerda y no siento miedo pero la iluminación es un estado de entendimiento y de claridad frente a las cosas y dentro de todo este árbol de la Ashtanga Yoga uno puede ser tan luz como un fósforo iluminar mi entorno o usted puede ser tan luz como un sol que está iluminando ya procesos galácticos como maestro como seres pues que son los padres de este movimiento bueno yo tengo dudas yo tengo preguntas pero es que hace unos días vino aquí en Yuluka y habló de los chakras eso va a entrar en alguna relación acá si si es parte del yoga o si si la palabra chakra traduce rueda y yo no he dicho ustedes alguien ha ido un médico energético que tienen unos mapitas los cuerpos con puros mapas de líneas que son los meridianos ¿cierto? esos son como los canales por donde fluye la energía más pila el plan por donde fluye el plan son esos canales ¿cierto? la parte densa de esos canales son los nervios el sistema nervioso y cada chakra es un cruce de un nadie con otro donde hay un cruce de un nadie con otro hay un chakra entonces desde ese punto de vista el cuerpo tiene millones de chakras muchísimos ¿y un qué? de un nadie con otro de esos canales por donde fluye el plan en el yoga se llaman en la filosofía china se llaman meridianos donde se cruza uno con otro hay un chakra ¿cierto? y desde ese punto de vista hay millones pero hay siete principales donde llegan muchos narices muchos, muchos, muchos y esos son los siete chakras cada uno representado por un color cada uno representado por un color y la parte física porque aquí estamos hablando de digamos la parte sutil del propio físico el propio astral ahí están los chakras pero la parte física del chakra es una glándula del sistema del clínico el ayna chakra es la glándula pineal glándula de tiroides así sucesivamente es así como cada postura está haciendo efecto sobre un chakra digamos en lo sutil en lo que todavía no podemos entender que no tenemos como esa perspectiva ese efecto se está dando en la glándula se está estimulando hay postura que estimula aquí hoy hay postura que estimula la glándula aquí las charla no sino que como ella estuvo acá y yo oí las dos entonces sí le vi así súper reláxionos sí sí está también entonces si quería preguntarte yo me entro en yoga por ella cuando hablas de los los instrumentos sanarios cuando en reflexología con los pies que también o en la acupuntura donde no está en el aire las personas donde entra el yoga? la acupuntura es la parte china pero cada postura de yoga cada postura de yoga puede ser como una dosis de acupuntura un hospital yo diría que cada sesión de yoga es una terapia acupuntura porque cuando estiras se están estimulando ciertos meridianos y los musculos que estiran estiran también el sistema nervioso entonces estimulan el mismo efecto que genera la aguja no genera la acupuntura física entonces todos estos conocimientos están conectados pero es importante como diferenciar la reflexología es como un masaje osea la acupuntura es con la aguja y a la otoscope masaje en la planta de los pies entonces hay terminales nerviosos que van por ejemplo el punto del corazón entonces cuando yo presiono en el punto del corazón hay un corriente que sube al cerebro que esta conectado en el punto del cerebro que esta conectado con el corazón entonces cuando yo presiono ahí el corazón recibe una pequeña descarga eléctrica y el que hace cuando recibe una descarga eléctrica lo mismo que todos hacemos se sacude entonces esa es la terapia de reflexología mandar estímulos eléctricos a los órganos para que suelten para que se estima yo tengo una pregunta y en mi caso como parte de una de las glándulas que por ejemplo hasta la tiroides entonces ahí desde el yoga que con el chakra es que que pasa ahí osea si quiero por ejemplo estimular mi glándula tiroides supongamos que no no tienes tiroides hay que quitar una tiroides como se trabaja eso desde ahí que pasa con chakras con los nervios la verdad no te se lo que te siento pues yo diria que algún efecto tiene que tener en los planos sutiles pero no creo que sea bueno pero sabes que hay un efecto que llama como el miembro fantasma que muchas veces una persona se le mutila la mano y el ya no tiene la mano y tiene el mochito y sin embargo muchas veces el siente con el tazos y el siente como se mueve un dedo invisible sin tenerlo porque sigue como el nervio está ahí invisible sigue ahí como eso es lo que es conectar el todo y la nada la memoria de la mano que estaba ahí la memoria muscular yo creo que lo bonito de ver todo eso es que hay un misterio osea cuando ya te sacan un órgano porque yo no tengo el apéndice también el cuerpo si quieres estimular la tiroides por decir en reflexología te hacen el masaje de la tiroides y así no la tengas él mentalmente el espacio que ella ubicó te lo respeta y las singularidades así lo sugera presente si si yo veo todas esas cosas y es como aceptar que hay un misterio ahí que hay cosas raras que no pero a mi me llegan yo he tenido estudiantes pues que necesitaron tiroides o tienen eso y la verdad en su momento no ha habido responder me he indagado pues como en el tema pero yo si trato pues de que miren el aspecto emocional que hay detrás de eso es generalmente una persona que tiene problemas de tiroides es una persona que tiene problemas de malcomunicarse a veces no sé osea todo está relacionado con todo lo que nos pasa en los útiles está relacionado con algo no eso perdón está relacionado con los útiles entonces lo que se plantea es que todas nuestras agonías todas nuestras frustraciones nuestros miedos que vamos generando desde niños se nos van encapsulando en el cuerpo ¿cierto? y un niño es completamente flexible completamente los niños pueden ponerse los pies acá y no pasa nada y la flexibilidad es algo que se recupera es como ese es el primer grado de libertad que te da el yoga recuperar tu flexibilidad porque la rigidez del cuerpo es una cárcel privada cada quien tiene como su rigidez interna entonces cuando cuando sueltan los músculos cuando estimulas y haces la práctica todos esos aspectos emocionales se están soltando a medida que se suelta el cuerpo entonces a medida que mi cuerpo se suelta elástico hay miedos que se van yendo frustraciones, envidias, etc. entonces cuando pasa eso de la tiroides o algo yo invito a la gente a que mire que hay detrás de eso que tienes aquí que la vida te puso a que te tienen que sacar un pedazo para que pienses que hay algo aquí que no estas dejando manejar bien o aquí es parte todos tenemos nuestros empleados entonces una otra pregunta no 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 yo tengo por aquí gracias a vos bastante para invitarlos pues a la del a la del se me olvidó pasar el Tarrit si alguien quiere por allí está el Tarrit a la del juez Mariana Álvarez que ya estuvo ya es diseñadora con máster en tipografía a hablar repito un título muy bonito conexiones aparentemente aleatorias entre cosas aparentemente insignificantes es este jueves es este jueves sí todos los martitos jueves muchas gracias a todos muchas gracias muchas gracias por su atención muy bien muy bien muy bien